Con esto también se bebe Bebe Robo Robo Y ni Elena Ay, mi madre Indy, Indy Cosas ¿Quién es el que ha pedido Indy, Indy? Para ella, este papurri bonito La guitarra mía, la que siempre ha sido Mi mejor amiga de toda mi vida Me junto a su alma y dile que vuelva Dile que la quiero, que la quiero mía Yo quiero tenerla, para ser la mía Sin ella no vivo, ya no quiero vida Yo quiero tenerla, para ser la mía Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Su amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Me llega junto a su ventana Ves como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Para índice Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé Desde que se fue mi mami En casa no puedo estar Porque Su sonrisa se ha quedado Clavada en el cuarto donde dormía Que ella Desde que se fue mi amor En casa la abandoné Desde que se fue mi mami En casa no puedo estar Porque Su recuerdo me molesta Su foto me trastorna Su foto me trastorna Y me vuelve loco Ay, sí Y yo no sé qué hacer La cama tiene candela La cama tiene hormiga La sabana es tan mojada De tanto llorar Y yo no puedo dormir Y yo no puedo dormir Me he convertido en sereno En sereno Por culpa de ella Deja en mi casa Pa' vivir En este bar En este bar vivo yo En este bar Viviendo ron sin parar En este bar Culpable es ella que vivo En este bar Ahora viene la del doctor Miguel Vázquez Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo miré Porque yo guardo un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro, vida mía Que nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí Ya nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí Ya nadie se lo diré Mientras miro el reloj Las zonas van pasando Mientras miro el reloj Las zonas van pasando Y hasta que yo no la encuentre La voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma Y la tengo que encontrar No me importan los peligros Que yo tenga que correr Que nadie me diga nada Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Que allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido mami Ay, yo sí te quiero Ay, yo no te olvido mami Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez ¡Sabroso!